Es la primera vez que vengo aquí desde que estará ancha de camarera. Por fin nos van a tratar bien en este bar. A ver, o pedís otra o levantáis el culo. Si queréis pasar la tarde gratis, os vais a Termirus. ¿Esa mierda de propina dejáis? Si es que donde hay confianza de asco. Al menos pasad el trapo a la mesa. Sí, sí que nos van a tratar bien, sí. No me digas que te vas a apuntar sin mí. Lo siento, Anchón, pero es que un campeonato de fútbol 7 es como la mujer de tu vida. Que no se la puede dejar escapar. Te saldré una hora más tarde del curro que tú. Y hablando del tema, Iñaki, ¿tú no deberías estar en el curro? Es que he salido a renovarme el carné. Guau, te ha renovado el DNI. Y solo le has tenido caducado año y medio. ¿Y Aski y Aliaga? Han cambiado el nombre. ¿Y el sexo? ¿Qué? Mierda, se han confundido. Pues no sé qué ha podido pasar. Compruebe que los datos sean correctos. ¿Eh? Sí. Ah, sí, sí, está todo... Perfecto. A saber en lo que estaría pensando el funcionario ese. Si es que son todos unos vagos. Ellos hay, todo el día viviendo el cuento mientras los demás nos matamos a currar. ¿Sí, jefe? Eh, fue, todavía estoy aquí sacándome el DNI. ¡Uf! ¡Una cola! Creo que voy a tener que estar toda la mañana, ¿eh? Sí. ¡Uf! Una caña. ¿Qué? Urrutia, no haga planes para esta noche. La empresa le necesita. ¿Horas extra otra vez? No, no, nada de eso. Es que ha venido un cliente de Zamora para cerrar un acuerdo importante con nosotros. Y estaba pensando que podría usted, ya sabe, darle una vuelta por ahí. Es un chaval muy majo. Mírelo, aquí llega. Hola, ¿qué tal? Quisiera pasar por mi hotel para dejar preparada la ropa de mañana. ¿Y se supone que tengo que divertir a este muermo? Bueno, ¿o vas a animar un poco si le invito un par de copas? Bueno, nos terminamos esta y pa' casa, ¿eh? ¿Lo qué dices, hostia? ¡Que son las tres de la mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, tú, gilipollas! ¿Qué te esmiendo a mi colega? ¿Que quieres bronca? ¡Sí! ¡Te voy a romper la cara, tontofilas! Y entonces cogió al pobre y le rompió la silla en la cabeza. Le dio hasta en el carnet de identidad. Hablando de carnet de identidad, ¿ya se ha arreglado el tuyo? Pues me planté allí y... Pero que no hay nada que demostrar, coño. Mire, ¿acaso le parezco una mujer? Después de lo que vi ayer en Callejeros, usted me parece hasta resultón. Pero si lo que quiere es corregir el DNI, le puedo dar cita... ...para el lunes. Así que vas a ser mujer toda una semana. Mira que era difícil, pero como mujer eres incluso más feo que como hombre. Mierda, hoy también mendosa la psicópata de Zamora. Hoy nada de discoteca, lo lleva a un restaurante que si no la lía. ¿Y tú qué miras, payaso? ¿Tengo monos en la cara o qué? ¿O qué? Por favor, mamá. Por favor, mamá. Mira por la ventana y dime si lo siguen. ¡Venid aquí, punky! Subid al segundo, ve si tenéis cojones. ¿Se puede saber quién es este tío? Es nuestro cliente, el de Zamora. ¿Te importa que se quede a pasar la noche en el sofá? ¿Qué noche ni qué noche, si son las siete de la mañana? Mierda, llegamos tan de acuerdo. Mamá, ¿te importaría asomarte a la ventana y distraer a los punkis? Hombre, cinco cafés, Aranche, que estén bien cargaditos. El muy cabrón durmió la mona en el metro y llegó a la oficina como nuevo. Esto es un ultraje, no hay derecho. Oye, pero qué mosca te ha picado, otra puerca. No me digas más. Te has enterado de que no te da la invalidez por ser un garrulo. Tú me han dejado apuntarme en el torneo de fútbol siete. ¿Qué putada y por qué? Por esto. Me han pedido el Dini para apuntarme y me han dicho que el torneo es solo para hombres. Ya estamos, qué típico. ¿Qué pasa? ¿Eh? Que porque soy mujer no me puede gustar el fútbol. Pero no eres mujer. Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que aguantar tanto machismo. Sí que sí. Anda que no hay mujeres que juegan mejor que los tíos. Tendría que meterles una denuncia por discriminación a la mujer. Muñaki, pero que tú no eres una mujer. Ahora, una cosa os voy a decir. No voy a volver a jugar en ese campo de machistas. Ni yo. Se van a enterar de lo que vale una mujer moderna. Muñaki, que eres un tío. ¡Un tío! No me grites, Sancho, por favor. Que estoy en esos días del mes. ¿No irías a decirme que tienes la regla? No, que estamos a fin de mes y estoy sin un duro. Ya voy al curro que tengo que aclarar un par de cosas cómicas. Míralo. Restregándonos que se va a trabajar porque es el hombre. Que ya no estamos en los sesenta. ¡Hombres! Yo no puedo seguir con esto, jefe. Da igual dónde lo lleve. Siempre acabamos pegándonos con alguien. ¿Pero qué dice, Rutia? Usted lo ha visto. Ese individuo no ha roto un plato en su vida. Un plato no sé. Pero anoche rompió seis botellas en seis cabezas. Y un parquímetro, un semáforo, dos parabrisas. No exagero, Rutia. Sabe que le digo que esta noche me uno al plan. Saldremos los tres juntos por ahí. En plan tranquilo. Vamos a bajar, Carl. U, Rutia, graba un poco con el móvil. Ni un par de potes ni leches. No pienso volver a salir con ustedes. Le presento mis disculpas, U, Rutia. Ya sabe, a veces uno se toma un par de copas de más y se enciende y... Y al final es que reciben el golpe y soy yo. Si es que a usted también, eso le pasa por meterse a intentar separar. Claro, al final retires topa por ambos lados. Pero si se marcharon corriendo y me dejaron allí. Con esos animales. Pensé que me escuchó cuando dije que había que salir de allí cagando hostias. Hay que prestar más atención, Urrutia. Pero alégrese. Que nuestro acuerdo comercial con Zamora ha llegado a buen puerto. Bueno, siempre y cuando me haga usted un pequeño favor. ¿Qué favor? Nada serio. Es que mientras huíamos anoche, el Zamorano agredió a una erchaña. Afortunadamente el tío no pudo distinguir quién la atizó. Así que se va usted a declarar culpable de agresión. ¿Declararme culpable? ¿De agredir a una erchaña? Ya sabe que nos jugamos mucho dinero en esta operación. Y por supuesto, este pequeño favor se notará a final de año en su cesta de Navidad. ¡Mi jefe es un cabrón! Tu jefe es un santo comparado con el mío. No te vas a creer lo que me ha pasado. Arriaga ya sabe que estamos haciendo recortes por la crisis. No me queda otro remedio que bajarle el sueldo. Sí, claro. Por la crisis. Déjese de chorradas. En realidad me baja el sueldo porque soy mujer. ¿Qué? Confíselo. Como me llamo Ilyaski no tengo los mismos privilegios. ¿Pero qué dice? Desde luego. ¿Cómo puede ser tan machista? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Eh? ¿Despedirme por quedarme embarazada? Pero esto no va a quedar así. Voy a tomar medidas. Bienvenida a Emacunde, Ilyaski. Aquí entendemos tu problema mejor que nadie. Oye, me gusta tu look. Y eso no es lo único que me han enseñado mis compañeras de Emacunde. Tenemos que luchar por nuestra dignidad, Arantxa. Ese culto al cuerpo tuyo, por ejemplo, es la forma que tienen los hombres de dominarte. Me tienes harta, Iñaki. Ilyaski. Está bien. No quería llegar a esto, pero estoy harta. Dios, ¿cómo me gusta ser tío? Oye, ¿tienes una cervecita en el frigo? Fuera. ¿Ve cómo todo ha salido bien? Hemos cerrado el trato con Zamora. Usted ya puede andar. Y el juez ha sido convencido. Solo tendrá que pasarse un par de meses cuidando de estos chavales tan majos.